Hola, el día de hoy les voy a enseñar a poner locañamo, lo que vamos a necesitar será nuestra prenda o para que empiecen a practicar un pedazo de tela, de preferencia que sean telas como gazas, pueden ser chifones, alguna gaza texturizada o satines, que sean telas delgaditas, queda mucho mejor. Vamos a ocupar hilo cañamo también, este es un hilo muy delgado, transparente, parecido al hilo de caña de pescar, pero un poco más delgado, no lo venden en cualquier mercería. Bueno, vamos a empezar entonces, nuestro pedazo de tela, puede ser una escarola, alguna falda, alguna donde la queramos poner, de preferencia que esté al sesgo, aquí se fijan está el sesgo, esto es porque queda más ondeada, queda más bonita nuestra figura en la parte de las ondas, así que de preferencia está el sesgo, estando rica también les queda ondeada, no les va a quedar muy lisa, pero queda muchísimo mejor cuando la tela está al sesgo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces a poner. Bueno, de preferencia yo les recomiendo ponerlo en una máquina over o una que haga el orleado, que viene siendo la mini over, la over pequeña, de preferencia con la over pequeñita, si no tienen con su over, nada más hay que cambiar la placa o hay que mover las tensiones para que nos haga la costura lo más pequeñita que se pueda, si tienen la mini over, la orleadora, es mucho mejor, queda muchísimo mejor nuestro acabado, si no con la over nada más ajustamos nuestra puntada pequeña o bien le podemos cambiar nuestra plaquita de aquí de abajo y nos hace una puntada más pequeña, también la vamos a hacer, les voy a enseñar a hacerlo si no tienen over, en máquina regla, ¿no? Pero queda mucho mejor lo que viene siendo con la mini over. Vamos a comenzar haciendo nuestro pedazo de tela, recuerden que está al sesgo, si no la tienen al sesgo no importa, pero queda mucho mejor cuando la tela está cortada al sesgo. Y vamos a agarrar nuestro hilo cáñamo y lo vamos a poner debajo, esto es por debajo de nuestra, por debajo de aquí de nuestra plata y lo que vamos a hacer, chequen bien, es muy importante que nuestro hilo no nos quede ni muy para acá ni muy metido porque nuestra over la va a cortar, tiene que quedar exactamente por aquí por los dientitos para que se les agarre bien. Al principio van a batallar un poco ya que se les va a mover el hilo, pero con la práctica, practiquen para que les quede bien. Y lo que van a hacer es jalar un poco la tela, para que se les vaya haciendo más chinito. Vamos a ir jalando y jalando para que nos quede ya orleado. Ya quedó listo, aquí se fijan, está puesto ya nuestro hilo, cuando tiene hilo se fijan como levanta un poquito, no queda completamente abajo nuestra tela, se queda así levantadita y está perfecto para escarolas, una vez surcida nuestra escarola nos queda bien levantadita. Ahora lo vamos a hacer con nuestra máquina recta, vamos a necesitar lo mismo, de preferencia también que esté al sesgo, nuestra escarola o nuestro pedazo de telón no lo vamos a hacer. La puntada tiene que estar en una puntada de zig zag, pero pequeñita y tupida, casi como si fueran acero ojales, un poquito menos tupida que los ojales, pero pues casi como si fueran acero ojales, ¿no? Bueno, vamos a agarrar nuestra tela y nuestro hilo cáñamo, este lo vamos a poner por encima, no por abajo como el de la over, y lo vamos a abrazar con el zig zag, hay que tratar de que quede bien agarradito en la pura orillita de nuestra tela, en la pura orillita debe de quedarnos bien agarrados. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento, vamos a jalar, y vamos a ir jalando nuestra tela para que nos quede más hondeada. Recuerden que en la pura orillita nos debe ir agarrando la pura orillita. Aquí ya nos quedó nuestro hilo cáñamo con la recta, queda un poquito peludito si se fijan, esto es porque el zig zag no alcanza a agarrarlos muy bien, pero también queda bien. Así nos queda con nuestra máquina recta. Estas son las dos opciones que tienen, para cuando no tengan la over o la mini over, pues lo pueden hacer con su máquina recta. De las dos formas quedan bien, queda mejor acabada con nuestra máquina, pero con la máquina recta también queda muy bien. Bueno, pues esto es todo. Si les gustó el video, denle like aquí abajo y suscríbanse a mi canal. Yo soy Jazmín Gastelo y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.